Te damos la bienvenida al curso rápido de QGIS 3. En esta oportunidad, a través de un ejercicio, vamos a intentar usar la mayor cantidad de herramientas posibles y procesos que permiten construir un mapa, dando como resultado un aprendizaje básico de QGIS 3. Los puntos a tratar en este minicurso son los siguientes. Primero, crear un nuevo proyecto. Luego, georreferenciar una imagen. Luego, crear capas vectoriales. Pueden ser en shapefile o geopackage. Editar puntos, líneas y polígonos. También vamos a ver la administración de tablas para crear y llenar campos. Añadir capas e importar puntos GPS. También vamos a ver un geoprocesamiento y cálculo de geometrías. Es decir, calcular área, perímetro, longitud o hacer un buffer. Simbología de puntos, líneas y polígonos. Añadir etiquetas. Y finalmente, el diseño e impresión de un mapa. Ahora vamos a pasar a QGIS 3. Generalmente, cuando abrimos QGIS, nos da esta pantalla. Nos muestra esa pantalla. Dentro de la interfaz tenemos una barra de menús. Unas barras de herramientas. Paneles para capas. En este caso, para caja de procesos. Y también el área de trabajo. Generalmente, para abrir nuevas capas espaciales, usamos el botón Abrir Administrador de Fuente de Datos. Las capas se cargarán en el panel capas. También podemos explorar la información espacial a través del navegador. También cuando hay nuevas actualizaciones, QGIS nos informa a través de un mensaje, en el cual podemos acceder directamente a la descarga. Y adicionalmente, para agregar funciones, usamos los complementos o los plugins. Nos vamos al menú Complementos, Administrar e Instalar Complementos. Aquí se cargan desde el repositorio. Podemos ver los instalados, todos. O buscar un nuevo complemento para agregar más funciones a QGIS. También si vamos al menú Ver, tenemos Paneles, donde podemos activar los paneles disponibles. O las barras de herramientas, en caso que se pierdan. Para crear un nuevo proyecto, es algo sumamente sencillo. Hacemos clic donde dice New MP Project. Y ya tenemos un nuevo proyecto. Para guardarlo, hacemos clic donde dice Proyecto, Menú Proyecto, Guardar. Y colocamos mi primer mapa. Clic en Save. Y ya tenemos guardado el proyecto. El siguiente paso es georreferenciar una imagen. La imagen que tenemos en pantalla, en la cual va a servir como base para nuestro ejercicio. Por ejemplo, en esta imagen, pueden ver dos puntos, el punto 1 y el punto 2. Es muy posible que me pregunten, ¿Cómo obtengo esos puntos? Supongamos que esta imagen la tomé con un dron. Ahora debo buscar puntos que puede identificar fácilmente en la imagen y en la realidad. Es decir, yo agrego estas marcas, estos más. Luego me dirijo a campo, me voy con un dispositivo GPS. Y tomo las coordenadas en el punto 1 y las anoto en una libreta o cualquier cosa. En X y Y. Luego me traslado al punto 2 y de la misma forma anoto sus coordenadas. Si hubiesen más puntos, voy anotando sus coordenadas y las grabo. Regresamos a QGIS. Dentro del menú Raster, hacemos clic donde dice Geo Referencer. Geo Referencer. Nos aparece esta nueva ventana. Vamos a ir en el menú Archivo. Hacemos clic donde dice Open Raster. Y dentro de la carpeta que les voy a compartir, sea en el blog o en este video, selecciono la imagen. Imagen PNG. Abrir. Ya tengo la imagen aquí. Ahora puedo hacer zoom al punto 1 con el ratón. Y en la barra de herramientas, selecciono el botón Añadir Punto. Hago clic. Hago coincidir las marcas. Y en esta ventana introduzco las coordenadas, tanto para X como para Y. Y le damos Aceptar. Puedo hacer un zoom a la capa. Y hago otro zoom al punto 2. Lo hago esto con el ratón. Hago coincidir las marcas. Clic. Anoto sus coordenadas, en este caso en X. 69, 20, 75. Y en Y o el norte, 9.532.387. Y damos clic en Aceptar. Y ya tenemos los dos puntos con sus respectivas marcas. Ahora debo configurar. Vamos a hacer clic en el botón Transformation Settings. Y en tipo de transformación le puedo dejar en polinomial 1 si tuviese al menos unos 3 puntos. Pero para este ejemplo le voy a dejar en lineal. Dependiendo de la cantidad de puntos puedo seleccionar la transformación. Método de remuestreo, vecino más próximo, SRE de destino. En este caso voy a usar el WGS84, zona 17 sur. Este como lo encuentro. Hago clic aquí en este icono, seleccionar SRC. Por ejemplo aquí escribo 17 sur, por decir, 17 sur. Y busco el sistema de coordenadas. En este caso, tengo al final el WGS84, UTM son 17. Entonces lo selecciono. En el mapa verifico que sea el correcto. De mi área de estudio le damos clic en Aceptar. Aceptar. Y luego para georreferenciar hacemos clic en el botón que dice Comenzar Georreferenciado. La georreferenciación ha sido satisfactoria. Si tuviese algún problema me puede salir aquí un mensaje. Normalmente se corrige cambiando el tipo de transformación. Para ello es necesario que ustedes revisen personalmente esta información. A qué corresponde cada una. Y luego le damos clic en Close. Si deseamos, guardamos los puntos. Caso contrario, descartar. En este caso lo voy a guardar. Ahora para cargar la imagen georreferenciada. Voy a hacer clic en el botón Abrir Administrador de Fuente de Datos. Y acá tengo múltiples opciones. En este caso como es Raster, selecciono Raster. Fuente. Raster Dataset. Hago clic en este botón Explorar. Me dirijo a la carpeta de trabajo. Y vamos a ver donde dice ImagenModificado.tif. Hacemos clic en Open. Y hacemos clic en Añadir. Luego Cerrar. Y tenemos aquí la imagen georreferenciada. ¿Cómo me puedo dar cuenta si ya está georreferenciada correctamente? Si ven en la parte inferior donde dice Coordenada. Las coordenadas que están aquí deben ser similares. Por ejemplo, si yo me acerco al punto 1. Deben acercarse acorde a las coordenadas que usé para georreferenciar este punto. Ustedes ahí pueden chequear. Para regresar a la vista completa, hago clic en Zoom a la capa. También pueden agregar las imágenes o capas desde el navegador. Simplemente se van a la dirección donde tienen almacenada la información. Y por ejemplo, aquí tengo ImagenModificado. Hago un doble clic y me va a agregar esa imagen a la vista actual. Regreso donde dice Capas. Y ya tengo la imagen georreferenciada. El siguiente paso que vamos a ver es cómo crear capas vectoriales. Es decir, yo aquí tengo diversos elementos u objetos. Por decir, el río, las vías, las viviendas. Yo eso quiero pasarlas a una forma espacial. Entonces vamos a crear nuevas capas. Nos dirigimos al menú capa y hacemos clic en crear capa. Y tengo múltiples opciones. Puedo usar una nueva capa geopackage que trae por defecto. O también puedo usar una nueva capa de archivo shapefile, el famoso shp. Vamos a usar las dos. Por ejemplo, voy a crear una nueva capa geopackage. En base de datos, debo indicarle dónde la voy a crear. Entonces hago clic en el botón explorar. Dentro de la carpeta de trabajo voy a colocarle, por ejemplo, vectorial. Guardar. Acá, nombre de la tabla en este caso. Nombre de la capa que voy a usar. Voy a hacer para la red vial. Entonces le coloco red, guión bajo, vial. Como recomendación, evitemos usar caracteres especiales, espacios, tildes. En tipo de geometría, la red vial, ¿qué será? Punto, línea o polígono. En este caso voy a seleccionar línea. Nuevo campo. Si deseo crear ya los campos directamente, puedo agregarlos aquí. Si no, le dejamos por defecto. Acá, el sistema de coordenadas. Voy a hacer clic en seleccionar SRC. Selecciono el sistema de coordenadas. En este caso, corresponde al WGS84 UTM Zona 17 Sur para este ejemplo. Le damos clic en aceptar. Aceptar. Y ya me ha creado la capa de la red vial. Ahora voy a crear una capa para ríos. Nuevamente voy en capa. Crear capa. Nueva capa. Geo Package. En base de datos, voy a explorar. En este caso, yo ya creé la capa vectorial. Entonces la puedo seleccionar. Guardar. En el nombre de la tabla. Anteriormente hice la red vial. Ahora voy a hacer la red hídrica. Aquí no uso tildes o caracteres especiales. Tipo de geometría. Igual es línea. El sistema de coordenadas. No olviden seleccionar. Zona 17 Sur. Aceptar. Aceptar. Aquí tenemos un mensaje que me dice que el archivo ya existe. Obviamente porque este archivo vectorial lo usé para la red vial. Pero dentro de este archivo vectorial Geo Package, también puedo agregar otra capa. En este caso, le voy a colocar agregar nueva capa. Porque si le pongo sobre escribir, voy a borrar la red vial. Entonces, agregar nueva capa. Y ya tengo la red hídrica y la red vial dentro de un archivo Geo Package. La siguiente capa a crear sería para las viviendas o las edificaciones que pueden ver aquí. Nuevamente, capa. Crear capa. Nueva capa Geo Package. Base de datos similar. Voy a seleccionar el vectorial. Guardar. Ahora, nombre de la tabla vectorial. Aquí le voy a colocar edificaciones. En tipo de geometría, en este caso ya son puntos. Selecciono punto. El sistema de coordenadas. El que estamos usando por defecto. Aceptar. Le damos clic en aceptar. Voy a obtener el mismo mensaje. En esto deben tener cuidado. Agregar nueva capa. No sobre escribir. Aceptar. Ya tengo edificaciones. Y también voy a crear una nueva capa, por ejemplo, para cubrir esta lago o laguna. Entonces me voy en capa. Crear capa. Ya no voy a seleccionar Geo Package. Sino voy a seleccionar un nuevo archivo shapefile. Puede ser también Spatialite o una nueva capa temporal. Voy a seleccionar shapefile. Nombre del archivo. Me voy al directorio de trabajo. Y voy a seleccionar. Y la voy a llamar Lagunas. Guardar. Ya me pone la extensión SHP. Tipo de geometría. Este sería polígono. El sistema de referencias. El que estamos usando. Zona 17 Sur. Luego clic en aceptar. Y ya tenemos una nueva capa tipo polígono. Y como podrán ver. Es muy sencillo crear capas vectoriales. Desactivo la imagen. Si paso al navegador. Podrán ver en la carpeta de trabajo. Que tengo las nuevas capas. Es decir aquí Lagunas como SHP. Y como Geo Package en vectorial. Y como aquí dentro de este Geo Package. Creé las tres capas. Edificaciones. Red hídrica. Y red vial. Todas dentro del Geo Package. El siguiente paso. Es digitalizar o vectorizar. Los elementos de esta imagen. Es decir. Vamos a proceder a dibujar. Podemos iniciar. Con cualquiera de las capas. Pero para ser más prácticos. Para comprender. De una mejor manera. Iniciamos con edificaciones. Es muy sencillo. Hacen clic derecho sobre la capa. Edificaciones. Y pueden hacer clic en conmutar edición. Se les activa. Este lápiz. Luego en la barra de herramientas. Buscamos este botón. Que dice añadir punto. Y por ejemplo. Hago clic en añadir punto. Y voy a hacer zoom. A las edificaciones. Esto uso el scroll del ratón. Del mouse. Y por ejemplo. Aquí tengo una edificación. Hago clic. Acá me dice. Feed auto general. Le doy clic en aceptar. Y ya me creó el primer punto. Si desactivo la capa. Imagen modificado. Ya tengo el primer punto. Hago clic con el siguiente. El segundo. Aceptar. Tercero. Aceptar. Cuarto. Aceptar. Y pueden ver. Que ya voy generando nuevos puntos. Y así continúo con el resto. De las edificaciones. Aceptar. Aquí puedo desplazarme. Hacia los lados. Con los cursores. Y así continúo. Clic. Aceptar. Puede ser un clic derecho. En edificaciones. Zoom a la capa. Y podemos ver. Los puntos. Que he generado. Si desactivo. Imagen modificado. Aquí están todos los puntos. De las edificaciones. Para guardar los cambios. Puedo hacer clic. En el icono. Donde dice. Guardar cambios de la capa. Una vez que me ha guardado. Los cambios. Desactivo. El icono. Conmutar edición. Ahora vamos a continuar. Con la capa. De la red vial. Por ejemplo. Selecciono la capa. Red vial. Clic derecho. Conmutar edición. O directamente. Desde la barra de herramientas. Conmutar edición. Hago un zoom. Desde donde voy a empezar. Por ejemplo. Aquí. En estas vías. Y hago clic. En la barra de herramientas. Donde dice. Añadir línea. También puedo usar. Control punto. Aquí tienen el atajo. Añadir línea. Inicio dibujando. Desde la parte inferior. En este caso. Clic. Me dirijo hasta aquí. Clic. Y luego hago clic derecho. Y le doy. Aceptar. Y me ha generado. Esta línea. Si desactivo la imagen. Ustedes pueden chequear. De la misma forma. Continúo. Clic. Clic derecho. Aceptar. Me genera otra línea. Y así continúo. Con toda la red vial. Clic. Por ejemplo. Aquí tengo un puente. También lo voy a dibujar. Clic. Clic. Clic derecho. Aceptar. Con el cursor. Me desplazo a la izquierda. Y voy a dibujar. Esta vía de segundo orden. Clic. Clic. Una vez que he finalizado. Pueden ver. Desactivo la imagen. Ya está la red vial. Igualmente. Grabo. Guardar cambios. Clic en el botón de conmutar edición. Y ya tengo guardada. La capa de la red vial. Ahora hago el mismo procedimiento. Con la red hídrica. Clic en la red hídrica. Conmutar edición. La identifico. Y luego voy a proceder. A dibujar su cauce. Finalizo. Clic derecho. Aceptar. Pueden ver. Ya tengo el de río. Ahora me falta digitalizar la laguna. Voy a hacer un zoom. Antes de ello. Guardo edición del río. Los cambios. Conmutar edición. Ya libero la capa. Ahora selecciono lagunas. Clic en conmutar edición. Ahora voy a hacer un zoom. Solamente en la laguna. Selecciono el botón zoom. Y hago un recuadro. Dibujo. En las lagunas. Selecciono la capa lagunas. Activo. Conmutar edición. Luego hago clic en el botón que dice. Añadir polígono. Inicio con un clic. Y continúo dibujando. De acuerdo al perímetro. De la laguna. Cuando finalizo. Clic derecho. Aceptar. Y hago el mismo procedimiento. Para la segunda laguna. Clic. 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 Clic derecho. Aceptar. Selecciono imagen modificada. Suma la capa. Desactivo la imagen. Y pueden ver. Que ya tengo todos los elementos digitalizados. Voy a guardar el proyecto. Clic en guardar. Y para finalizar. Esta sección. Vamos a hacer clic derecho. Sobre la capa lagunas. Desactivamos. Conmutar edición. En resumen. Cuando queremos modificar una capa. Clic derecho. Conmutar edición. Ingresamos en el modo de edición. Y cuando terminamos. Desactivamos. Conmutar edición. El siguiente paso que vamos a ver aquí. Es como administrar las tablas. Es decir. Como vamos a crear nuevos campos. Y llenarlos con información. Por ejemplo. Si yo me quedo solamente con la capa edificaciones. Desactivo el resto de capas. Yo quiero agregar información espacial. Es decir. Puede ser el tipo. Quiero saber. Que es. Una edificación. Una escuela. Una iglesia. Etcétera. Entonces hago clic derecho. Conmutar edición. Clic derecho. Abrir tabla de atributos. Tenemos aquí. Aunque desde aquí también puedo activar. El modo edición. Voy a hacer más grande la tabla. Y en esa parte. Tenemos un botón que dice. Campo nuevo. Hacemos clic aquí. Entonces como voy a agregar información tipo texto. En nombre le voy a colocar tipo. En comentario dejo en blanco. Y en tipo. Agrego cadena. Texto o cadena. La longitud. Cuantos caracteres de ancho. Quiero el campo. Le voy a colocar creo que unos 20. Sería suficiente. Aceptar. Ahora estoy en modo de edición. Voy a mover la tabla. Si por ejemplo. El campo número 4. Por ejemplo. Número 4 que se selecciona aquí. Voy a decir que es una escuela. Escribo escuela. El campo número 22. Voy a decir que es una iglesia. El campo número 33. Voy a decir. Que es la policía. Y el campo número 37. Voy a decir que es un hospital. Ya tengo agregada esa información. Ahora. Para el resto de edificaciones. Las vamos a llamar casas. Pero yo podría hacer lo siguiente. Número 1. Casa. Número 2. Casa. Pero eso me lleva mucho tiempo. Entonces hago más grande la tabla. Y voy a seleccionar todas las filas. Puedo ordenarlas. Acá. Haciendo clic sobre el campo. Pueden ver. Desde el 7. Bajo. Pulso Shift. Y tengo seleccionadas. Todas estas filas. Ahora en tipo. En esta parte donde dice. 1, 2, 3. Feed. Voy a seleccionar el campo tipo. Y acá en este campo que me permite escribir. Voy a colocar entre apóstrofes. Casa. Acá puse mal. Pongo el apóstrofe al final. Borro el primero que coloqué. Y hago clic en actualizar lo seleccionado. Si pongo actualizar todo. Me actualiza todas las filas. Entonces clic actualizar lo seleccionado. Y ya me ha escrito casa. Termino la edición. Conmuntar el modo edición. Primeramente grabo. Y así es como agrego la información. Por ejemplo en la capa edificaciones. Ahora. Desactivo la capa edificaciones. Acá también hay unos botones. Para selección. Selección de objetos. Y también. Para limpiar la selección. Voy a pasar ahora. A la capa red hídrica. Hago clic derecho. Abrir tabla de atributos. Y como es el río. Voy a agregar. Información del nombre del río. Y también quiero calcular posteriormente. La longitud. Entonces. Pongo clic en. Conmuntar el modo edición. Clic en añadir nuevo campo. En nombre voy a colocar. Nombre mismo. Y en tipo. Va a ser tipo texto. Entonces. Texto cadena. Una longitud. Le voy a poner de unos 30. Aceptar. Este se llama. Río Malacatos. Entonces le coloco. Río. Malacatos. Ahora voy a agregar. Otro campo. Clic en agregar otro campo. Nombre. Voy a colocar. La longitud. Longitud. En tipo. Puedo dejarlo. Número entero. Si quiero un número entero. O un número decimal. O real. Le voy a dejar un número decimal. Los valores los dejo por defecto. Le doy clic. En aceptar. Posteriormente. Vamos a ver. Cómo calcular la longitud. Termino edición. Conmuntar el modo edición. Guardo los cambios. Cierro la tabla. Ya tengo lista la red hídrica. Ahora voy para la red vial. Voy a hacer lo mismo. Clic derecho. Abrir tabla de atributos. Y voy a agregar un nuevo campo. En este caso. Tipo. Activo el modo edición. Agregar nuevo campo. Tipo. Y va a ser tipo. Cadena o texto. Una longitud. De unos 25. Aceptar. Si activo la imagen. Imagen modificado. Puedo ver que en esa parte. Corresponde a una zona urbana o consolidada. Voy a colocarle como calles el tipo. Abro la tabla de atributos. Y para que se me haga más sencilla la selección. Voy a usar el botón. Seleccionar objetos. Y voy a hacer un recuadro en las calles. Selecciono. Tengo seleccionadas. Las que me faltan las puedo agregar. Pulsando la tecla shift. Shift. Si desactivo la imagen. Puedo ver que tengo seleccionadas las calles. Nuevamente abro la tabla de atributos. Y acá nuevamente donde dice 123 feed. Voy a seleccionar el campo tipo. Y voy a colocar entre apóstrofes. Que sería calle. Calle. Y actualizar lo seleccionado. Limpio selección. Abro la tabla de atributos. Si ordeno por el campo tipo. Doble clic. Clic en tipo sobre el campo. El título. Y puedo ver que aún tengo. Algunas líneas sin el nombre. Entonces selecciono la primera. Veo en la imagen a cual corresponde. Sería la de aquí. Puedo colocarle un camino. Selecciono en este caso la 21. También la voy a colocar como. Un camino. El feed 21. Puedo decirle que es una calle secundaria. O la categoría que ustedes consideren. Ahora selecciono la primera. Voy a colocarla como la vía principal. Nuevamente hago clic en tipo. Para asegurarme que todas las filas tengan su información. Está correcto. Guardo los cambios. Termino de conmutar edición. Y ya está listo. Desactivo red vial. Y activo lagunas. Cuando están en el modo edición. Es mejor tener activa solamente una capa. Para evitar seleccionar elementos de otras capas. Y esto nos pueda generar problemas. Sobre todo cuando estamos iniciando. Abro la tabla de atributos de lagunas. Abrir tabla de atributos. Modo edición. Voy a crear dos campos. Me interesa conocer la superficie. Entonces área. En tipo. Voy a dejarle tipo real. Número decimal. Aceptar. Creo un nuevo campo. En nombre. Perímetro. En tipo. Igualmente. Real. Aceptar. Dejo los valores por defecto. Guardo. Termino la edición. De esta forma. Hemos agregado información. A las tablas de cada una de las capas. Ahora vamos a ver. Cómo añadir capas. E importar puntos GPS. En la carpeta que les compartí. Voy al navegador. Aquí tenemos. El curso rápido de QGIS 3. Una capa de curvas de nivel. Entonces para agregarla. Simplemente doble clic. Curvas 20. SHP. Y tenemos las curvas de nivel. Así también puedo agregar. Por ejemplo. Un modelo de elevación digital. Sería un DEM. DEMTIF. Doble clic. Tengo agregada. Esta información. Y también tengo. Un archivo de Excel. Puntos. XLS. Y en este archivo de Excel. Contengo información. De datos de GPS. Para agregarlos a QGIS. Podemos hacer. Por múltiples opciones. Y les voy a indicar. Mi preferida. O la más sencilla. Simplemente selecciono. Toda la tabla. Control C. Abro el bloc de notas. El notepad. Pego la tabla. Elimino la última línea. Y lo grabo. Guardar. Y lo grabo como puntos GPS. Guardar. Regreso a QGIS. Regreso donde dice capas. En el panel capas. Desactivo el DEM. Que no lo voy a usar en este momento. Y nos vamos. Al menú capa. Añadir capa. Y seleccionamos. Añadir capa de texto delimitado. Esto también lo podemos hacer. Directamente desde el botón. De abrir administrador de fuente de datos. Acá. Estamos en texto delimitado. Nombre del archivo. Voy a explorarlo. Tengo puntos GPS. Abrir. La codificación UTF-8. Está bien. En formato de archivo. En este caso. Me detecta automáticamente. Un delimitador personalizado. En este caso. Un tabulador. Si fuese separado por dos puntos. Espacio. Coma. Punto y coma. Debo seleccionarlo aquí. O como CCV separado por coma. Debo seleccionar aquí. Generalmente. En opciones de registro y campo. Dejan los valores por defecto. Y también pueden. Seleccionar. Si el separador decimal. En la coma. En este caso. Yo tengo el punto. Pero si fuese una coma. Seleccionan. Activan. El separador decimal. En la coma. Eso también pueden configurar. En la configuración regional de Windows. En símbolo decimal. En este caso. Tengo el punto. Entonces. Dejo por defecto. Ahora. En definición de la geometría. Voy a seleccionar. Coordinadas del punto. En coordenadas del punto. Para el campo X. Selecciono X. Para el campo Y. Selecciono Y. Y el SRC de la geometría. El sistema de coordenadas. Voy a seleccionar. El que estamos usando. En este trabajo. Zona UTM. 17 Sur. Aceptar. Y le hacemos clic. En añadir. Cerrar. Y podemos ver. Una nueva capa. Con los puntos GPS. Ahora vamos a ver. Herramientas de geoprocesamiento. Y cálculo de geometrías. En la capa que importamos. La de puntos GPS. Desactivo el resto de capas. Suponiendo que a partir de estos puntos. Deseo generar. Una área de influencia. O buffer. Para eso nos vamos donde dice. Vectorial. Herramientas de geoprocesamiento. Y selecciono buffer. En capa de entrada. Selecciono puntos GPS. En distancia. Puedo seleccionar en metros. Kilómetros. Pies. Diferentes unidades. Y yo quiero. Un buffer. Una área de influencia. De unos 30 metros. Le damos clic en ejecutar. Ahora clic en cerrar. Ya tengo la capa de buffer. Aquí casi olvido decirles. Que si deseo grabar la capa puntos GPS. Simplemente hago clic derecho. Exportar. Guardar objetos como. Acá tengo el formato vectorial. Puede ser un geopackage. Un SHP. Y diferentes formatos. Que pueden encontrar aquí. En este caso no lo voy a exportar. Le doy cancelar. Ahora vamos a abrir la capa lagunas. Hago clic derecho. Abrir tabla de atributos. Y vamos a calcular el área. Y el perímetro. Para calcular el área. Vamos en modo edición. Si saben los comandos. Pueden usarlos directamente. Por ejemplo. Quiero el campo área. Con esto estoy seleccionando el campo área. Coloco el símbolo de dólar. Y escribo área. Actualizar todo. Y me calcula el área. En este caso. En metros. Si yo lo quisiera calcular en hectáreas. Simplemente lo divido para 10.000. Nuevamente clic en actualizar todo. Aquí tenemos el área en hectáreas. Ahora para el perímetro. Si no sabemos el comando. Selecciono acá. Perímetro. Si no sé el comando aquí. Hago clic en este icono de la fórmula. Borro la fórmula actual. Y me voy donde dice geometría. Acá en geometría. Bajo y busco la función que deseo calcular. En este caso perímetro. Perímetro. Aquí ya tenemos perímetro. Aceptar. Actualizar todo. Y me ha calculado el perímetro. Guardo los cambios. Termino el modo de edición. Cerramos. Y ahora voy a calcular la longitud de la red hídrica. Nuevamente. Clic derecho. Abrir tabla de atributos. En modo de edición. Selecciono longitud. Vamos a buscar en geometría. ¿Dónde está la longitud? Es length. Length. Aceptar. Actualizar todo. Y me realiza el cálculo de la longitud en metros. Si deseo en kilómetros. Simplemente lo divido para mil. Actualizar todo. Tenemos la longitud en kilómetros. Guardar los cambios. Termino el modo de edición. Y de esta manera hemos visto muy rápido. Cómo calcular geometrías. El siguiente paso. Es la simbología de puntos, líneas y polígonos. Es decir. Cuando ya tenemos. Lista la información. Dentro de la tabla de atributos. Y también las geometrías de cada uno de los elementos. Voy a activar todas las capas que van a participar. En este caso red vial. Curvas. Edificaciones. Por ejemplo. En bafel. Si deseo cambiar el color. De estos círculos. Hago clic derecho. Propiedades. Simbología. Acá ya tengo símbolos por defecto. Por ejemplo. Voy a seleccionar este rojo. Si quisiera cambiar el color. Por ejemplo. Clic en relleno sencillo. Color de relleno. Selecciono. El color de mi agrado. Aceptar. Ahora hago lo mismo para puntos GPS. Por ejemplo. Clic derecho. Propiedades. Simbología. Aquí tengo los favoritos. Pero si deseo más símbolos. Voy a colocar todos los símbolos. Veo el que mejor se adapte. Le pongo este topo. Aceptar. Aquí no los puedo visualizar. Porque la capa hecho bafel me los tapa. Entonces la voy a bajar. Simplemente la arrastro. Cabe señalar. Que cuando ven este icono. Es porque es una capa temporal. Es decir. No está guardada. Ahora para la capa curva de nivel. Lo mismo. Clic derecho. Propiedades. En línea sencilla. Voy a hacer clic. Color. Voy a colocarle un gris. Voy a reducir el ancho de la marca. 0.1. Aceptar. Ahora para lagunas. Repito lo mismo. Selecciono topo water. Aceptar. Y ahora voy a seleccionar la simbología. Para el campo edificaciones. Pero recuerden. Que si abrimos la tabla de atributos. Tengo diversas categorías. En este caso hago clic derecho. Propiedades. En simbología. En la parte superior. Donde dice símbolo único. Voy a seleccionar categorizado. Y en valor. Selecciono. Tipo. Luego hago clic. En clasificar. Desactivo esta última. Y podemos ver. Aquí. Cada una de las categorías. Le damos clic. En aplicar. Entonces en símbolo. Por ejemplo. Para casa. Hago doble clic. En el símbolo. Para casa. Vamos todos los símbolos. Voy a buscar. Selecciono el punto verde. Para casa. Aceptar. Para escuela. Un triángulo azul. Aceptar. Para hospital. Tengo el icono de hospital. Para iglesia. Voy a seleccionar este símbolo. Aceptar. Para policía. Selecciono este símbolo. Aceptar. También pueden agregar otros símbolos. Le damos clic en aceptar. Y pueden ver. Como ya tengo la simbología. Por categorías. Suponiendo que aquí. En casas está muy grande. Hago clic en el ícono. De casas. Y le reduzco el tamaño. Le voy a dejar en dos. Aceptar. Y de esta forma. Ustedes pueden configurar. Su simbología. Para red hídrica. Esta línea azul. Aceptar. Y para red vial. Recuerden que también tenemos. Como en edificaciones. Por categorías. Clic derecho. Propiedades. En símbolo único. Categorizado. En valor. Tipo. Clasificar. El último lo desactivo. Aceptar. Aquí pueden modificarlos. Por ejemplo. En calle. Camino. La calle principal. La voy a dejar en negro. La calle secundaria. Aceptar. Acá por ejemplo. El ícono de la policía. Todavía está muy grande. Doble clic. Lo bajo en cuatro. Y de esta forma. Pueden personalizar. La simbología. Guardamos el proyecto. Esto deben hacerlo constantemente. Para evitar. Alguna falla del programa. O cualquier inconveniente. Ahora vamos a ver. Cómo añadir etiquetas. Por ejemplo. Si yo deseo mostrar. Alguna información. Por ejemplo. De la tabla de atributos. Por decir. El área de. De las lagunas. O el nombre del río. Hago lo siguiente. Por ejemplo. En la capa. Red hídrica. Hago clic derecho. Propiedades. Y me voy donde dice. Etiquetas. En no labels. Selecciono. Single labels. Y en valor. Por ejemplo. Selecciono. Nombre. Para que quede del mismo color. Le voy a dejar en azul. Selecciono un azul. Le damos. Aplicar. Aceptar. Y acá me ha colocado. De la tabla de atributos. El nombre de este río. También las capas categorizadas. Por ejemplo. Pueden ver. Que me agrega otro elemento. Esto es para eliminar. Hago doble clic sobre la capa. En simbología. Me voy donde dice. All other values. Le hago clic. En el menos. Para eliminar esa parte. Aceptar. Lo mismo en red vial. Selecciono. Eliminar. Aceptar. Ahora el siguiente paso. Es ya el diseño. E impresión de un mapa. Ya cuando tenemos todo listo. Vamos a diseñar. Vamos a dejar listo. Nuestro mapa. Para su impresión. Antes de pasar al modo de diseño. Es necesario. Por ejemplo. Corregir la ortografía. Y dejar el nombre exacto. Que va a salir en el mapa. Por ejemplo. Acá. Puntos GPS. Clic derecho. Propiedades. En fuente. Nombre de la capa. Voy a dejarle un espacio. Puntos GPS. Aceptar. En hecho buffer. Voy a colocar. Área de influencia. Aceptar. En curvas. Doble clic. Coloco curvas de nivel. Aquí también es recomendable. Que no cometan faltas de ortografía. O cosas que pueden dañar la estética del mapa. En red hídrica. Anteriormente les hice cargar. Este archivo de elevación digital. Que es un DEM. Lo hice con cierta finalidad. Vamos a crear. Un mapa de sombras. Para mejorar la estética. De nuestro mapa. Entonces vamos. En la caja de herramientas de proceso. Vamos a buscar. Hill Shade. O mapa de sombras. Hill Shade. Mapa de sombras. Doble clic. En Elevation Layer. Vamos a seleccionar el DEM. Solamente es para mejorar la estética. Hacemos clic en Ejecutar. Cerrar. Me ha generado un mapa de sombras. Este mapa de sombras. Lo voy a poner. Sobre todas las capas. Entonces me tapa todas las capas. Pero vamos a ir a sus propiedades. Clic derecho. Propiedades. En transparencia. Le asignamos una transparencia. Hasta un 12%. Puede ser aplicar. Vemos como queda. Si no nos agrada. Aumentamos. Le dejamos en 16. Aplicar. Aceptar. Y ha mejorado. La simbología de nuestro mapa. También como recomendación. Siempre. Los polígonos deben estar. En la parte inferior. De todas las capas. Luego vienen las líneas. Y los puntos sobre las líneas. Y polígonos. Guardamos. Y nos vamos. Ahora. Donde dice Proyecto. Nueva composición de impresión. Le voy a colocar como nombre. Mi primer mapa. Y clic en Aceptar. Y pasamos. A otra pantalla. Otra ventana. Y aquí el editor de composiciones. Tiene múltiples herramientas. Para construir nuestro mapa. El primer icono que vamos a usar. Sería. Nuevo mapa. Añadir mapa. Hacemos clic. Y dibujamos. Donde va a quedar el mapa. Por ejemplo. Más o menos. Que ubique esta parte de la hoja. Lo tenemos aquí. Acá en propiedades principales. Por ejemplo. Podemos seleccionar la escala. Le voy a dejar en 5000. Puedo ajustar. Nuevamente. Ahora. Si nos desplazamos. Vamos a ver múltiples opciones. Por ejemplo. En cuadrículas. Voy a agregar una grilla o cuadrícula. Agregar. Modificar grilla. En tipo de cuadrícula. Por ejemplo. Le voy a colocar. Tipo. Cruz. La distancia cada 100 metros. Por decir. Y aquí. También cada 100 metros. Y podemos ver. Que me activa. Una cruz cada 100 metros. La altura o el ancho. El tamaño. Le puedo bajar. En dos. Estilo de línea. Seleccionar un color. Voy a seleccionar un color. Bien bajo. Para que no me. Robe la pantalla. Regresar. Estilo de mezcla. Le puedo poner multiplicar. Estilo de marco. Por ejemplo. Si quiero que se muestren las marcas interiores. O las marcas interiores y exteriores. U otro estilo. Tal vez como una cebra. Eso ya depende de sus gustos. Le voy a dejar en marcas interiores. Ahora para dibujar coordenadas. Que se muestre el texto de las coordenadas. Activo. Dibujar coordenadas. Y por ejemplo. Tenemos. En la parte derecha. Y en la parte izquierda. Que están en sentido horizontal. Estas las podemos cambiar a vertical. Tanto en la izquierda. Como en la derecha. Ya tenemos. También vemos algunos ceros. Que están con decimales. Entonces. Esto donde dice. Precisión de coordenadas. Le vamos a dejar en cero. De esta forma. Ya hemos configurado la grilla. Ahora para el marco. Pueden chequear que no está. Bajamos. Y activo marco. Y también tienen múltiples opciones. Que pueden ver. Para configurar su mapa. Y también tenemos múltiples opciones. Para el diseño del mapa. Ahora la ubicamos. La centramos. Ahora vamos a añadir un título. Es muy sencillo. Simplemente voy en el botón. Añadir etiqueta. Dibujo. Selecciono. En propiedades del elemento. Voy a escribir mi primer mapa. En tipo de letra. Bueno. Puedo seleccionar el tipo de letra. Y también el tamaño. Configurar. La alineación. La voy a dejar en el centro. Ahora vamos a ingresar a una flecha norte. Hago el icono de norte. Clic. Y la dibujo a la flecha norte. Acá tengo diferentes símbolos que puedo usar. Voy a seleccionar este por ejemplo. Ahora vamos a agregar la escala. Aquí tengo una escala gráfica. Añadir barra de escala. La dibujo. Tengo una barra de escala. Igualmente para cada elemento. Hay las propiedades del elemento. En el cual pueden personalizar. Si quiero agregar una escala de texto. En este caso voy a escribir con una etiqueta. Entonces sería. Escala. 1. 2. 2. 5. La que estoy usando. En tipo de letra. Le voy a aumentar el tamaño. Ahora vamos a agregar la leyenda. Nos vamos aquí en este icono. Añadir leyenda. Y la voy a dibujar a la leyenda. Pueden chequear que me agrega todos los elementos. O todas las capas con las que trabajé. Y aquí nos vamos. En las propiedades del elemento. En elementos de la leyenda. Por ejemplo. No quiero que se muestre la capa del mapa de sombra. Desactivo auto. Actualizar. Ahora selecciono mapa de sombras. Hago clic en el botón menos o remove. Ya no va a estar. Lo mismo con el demo. No quiero que se muestre. Y también la imagen georreferenciada. Que sería imagen modificado. Y tengo listo. Aquí también tenemos más opciones. Si desean agregar otros elementos. Como puede ser una imagen. Hago clic en añadir imagen. La dibujo. Acá me dice imagen SVG. Puedo seleccionar las que están por defecto. O raster imagen. Si quiero una imagen propia. En este caso. Un archivo PNG. Que puede ser un logo. Abrir. Ya lo tenemos aquí. Algo importante también es. Los detalles. Esto bueno. A veces toma mucho tiempo. Como corregir colores. Texto. En la posición. Eso lo pueden hacer. Ustedes. De acuerdo a su gusto. O a los requerimientos. Pero algo muy útil. Es la alineación. Por ejemplo. Quiero alinear estos dos elementos. Los selecciono. Nos vamos aquí. Alinear al centro vertical. Tengo alineados. También quiero que la escala. Se alinee con el mapa. Sería a la izquierda. Selecciono. Alinear a la izquierda. La leyenda con el mapa. También. Lo selecciono. Alinear arriba. El logo con la leyenda. Los puedo alinear al centro. Sería. Alinear al centro. Guardo los cambios. Ahora para imprimir o exportar. Acá tengo las opciones de impresión. O lo puedo exportar. Como PDF. O como una imagen. Voy a exportarlo como una imagen. Mi primer mapa. Guardar. La resolución aquí. Configuro. Puedo activar recortar al contenido. Guardar. Ahora voy a abrir el mapa. Y finalmente ya tenemos. Mi primer mapa. En QGIS 3. Si has llegado hasta aquí. Es porque realmente te ha interesado. Es porque ya tienes conocimientos básicos. De QGIS. Si deseas aprender más. Puedes seguir muchos canales en YouTube. Muchos tutoriales. Ahí es donde mejor se aprende. Si deseas ampliar tus conocimientos. Puedes seguir mi curso de QGIS 3. Dejo el enlace aquí abajo. Y esto ha sido todo lo que les quería indicar. Si te gustó. No olvides dejar una manito arriba. Suscribirte al canal. Y compartir por todos los medios sociales. Espero que haya sido de tu agrado. Y de mucha utilidad. Nos vemos en una próxima oportunidad. Mil gracias por llegar hasta aquí. Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias.